Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada te puedo terminar de agradecer esta gran oportunidad que nos estás dando a todos y es increíble ver cómo vamos creciendo y se dice fácil una charla entre amigos, pues es fácil porque se supone que todos nos vamos a aceptar como yo lo digo. Si me aceptas con mis imperfectas imperfecciones, pues podemos ser amigos, ¿verdad? Pero esto, aparte de que me ha llenado y me ha dado la vitamina que todo ser humano necesita, el apoyarnos, el decir, ¿sabes qué? Te caíste, pero no importa, te voy a dar la mano para salir adelante, porque no todo solamente es negocio, también son esas relaciones divinas que se crean. Tuve la bendición de recibir a Lucía en la oficina, ella llegó supuestamente solamente por una consulta con su famosa, con mi famosa cajita y entonces nos sentamos y fue una conexión inmediata. Yo creo que pasamos cinco horas juntas y lo que nos falta, ¡yes! ¡Cinco horas! Entonces hubo una conexión exageradamente grande y hablo de eso, hablo de relaciones, hablo de sembrar. Y pues más adelante, Dios dirá, pero lo más importante que yo creo que todo ser humano necesita, especialmente en este tiempo de pandemia, es el apoyo, de decir si se puede, si podemos salir adelante. Así que mi corazón no puede estar más que agradecido, fue mi cumpleaños y más que celebrar la bendición de seguir viva, también tengo que celebrar la bendición de poder tener la oportunidad de tener a personas y a seres humanos como ustedes. Entonces, que Dios me los bendiga, que me los cuide mucho y espero poder conocerlos a todos y saben que aquí tienen una amiga para lo que necesiten. Ya lo que les decía al principio, que muchas gracias por decirla por tus palabras, que les decía al principio que este networking aquí es una breve presentación, una obra donde los medios nos conocemos o sabemos lo que hacemos, pero se extiende más allá de eso. O sea, es qué voy a hacer con este networking, o sea, es reunirme. Entonces ya se han propiciado reuniones, ya han habido alianzas, algunos son clientes, otros han recomendado, o sea, y ellas mismas están contando su propia experiencia.